Ya no tuvimos casos probables desde el día de antier, entonces creemos que ya está en contención el bote y no salió de la pesca. ¿Ya bajó la alerta? Ya bajamos la alerta, efectivamente. Ya estamos en el trabajo, ya las casas... Encontramos larvas en todos los domicilios, el 100%, con un índice de 100% que nos dice el índice de caza positivo y el índice de recipientes positivos y estábamos al 100%, eso debe estar en cero. Entonces, con el incremento de los casos de la pesca, llevábamos el 84% de casos menos, ahorita estamos en el 75% por los casos de la pesca, pero estamos en 114 casos a nivel estatal. El brote está contenido, ya no hay vector. Acuérdense ustedes que este problema de vectores, hay dos razones para que se dé una situación como esta. Una, que haya vector y dos, que hayan enfermos. Entonces, ahí teníamos vectores, pero no teníamos enfermos, entonces no había pasado nada. El punto fue que llegara alguien enfermo, con el vector pues se prendió el brote. Pero ahorita ya tenemos, hay enfermos que están en etapa de convalescencia, pero ya no tenemos vector, entonces ahí se contuvo el brote. ¿A nivel de estado la cifra de cuántos casos es? Tengo 114 en todo el estado. Tengo 114 en todo el estado.